La ciudad del mar, con una superficie de 53,588 kilómetros cuadrados. La ciudad de Oruro es fría con una temperatura media de 9 grados centígrados. Oruro ha sido nombrada como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. El carnaval de Oruro es único en el mundo por su sentido religioso, que tiene doble raíz. Por un lado la región andino-autóctona y por el otro lado la católica, traída por los conquistadores españoles. La fiesta de carnavales es sobre todo un homenaje a la Virgen. La ciudad de Oruro La ciudad de Oruro La ciudad de Oruro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!